Eeeh, acá estoy yo otra vez Hola gente, yo soy Gonzalo Solora y venimos con un nuevo video Eeeh, acá estoy yo otra vez Estoy super abrigado Porque estoy super enfermo, pero no me importa Yo hago un video igual para ustedes, ok? Aaaaaah, los quiero Bueno, en el video de hoy vamos a hablar Vamos a hacer, eeeh, yo les voy a mostrar Lo que me paso Mi primer día de colegio, porque yo me cambié de colegio En un nuevo, entonces les voy a mostrar Lo que me paso, ok? Vamos con el video Ah, disculpen por eso, es que Ayer de tarde es que Se me perdió el colectivo Ayer, esperen, esperen, esperen No hay que pagar Que yo toque, ¿verdad? Ay, la verdad Disculpen, es el primer día ¿Por qué me hacen bullying? Bueno chicos, silencio por favor Que voy a tomar lista Está fechida Silía Silía Sol Siloa Profesor ¿Usted va a estar tomando el pelo? ¿Cómo me va a decir Silía? Solo A Solo A Con S O L O A Solo A La reconcha de tu madre ¿Por qué antes de trabajar acá No te lees la lista de todos los pendejos forros Que tenés acá, ¿entendés? Hacé bien tu trabajo Para algo te pagan ¿Porro? Ay no, no, disculpame, disculpame Disculpa Mil disculpas Solo A Esta fechida Silía Silía Sol Siloa Eh, profe no Me confundió Mi apellido es Solo A S O L O A No, no Disculpe que yo le tenga que decir No, no Y bueno Si tenés un apellido de mierda ¿Qué culpa tengo yo que Tenés un apellido de mierda Solo A es Solo A Ok La verdad que en el recreo Yo no voy a poder Hablar con todo Jugar con todo No, la verdad que no Disculpen, eh Eh No, yo no te No te quiero pegar No, no ¿Por qué estoy acá solo? He traído el otro colegio He traído el otro colegio Profe, espere, espere, espere Espere que no Espere, espere No me despio todavía Eh ¿Mi lapicera? ¿A dónde está mi lapicera? ¿A dónde está mi lapicera? Lapicera Locos El primer día que estoy acá Chorro de mierda Me hubiese quedado en el otro colegio Son unos chorros Estos pendejos Llamen al preceptor Porque a mí no me van a robar La lapicera, ¿entendés? Y papá Trabajas desde las 12 de la mañana Desde las 12 de la madrugada Mejor dicho Hasta las 12 de la noche Para comer una lapicera del orto ¿Entendés? Y vos Pendejo de mierda ¿Me la querés robar? Vos Sí, vos Tenés cara de chorrito, ¿entendés? ¿Qué? Ah Perdón, eh No, no Lo que pasa es que sí Me estoy 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 un poco mal ¿Qué ha dicho el profe? La muestra ha sido No, yo no puedo leer Me está haciendo reír Estoy diciendo que me está haciendo reír ¿Entendés eso? Bueno, lo leo una vez más Y no lo leo más La muestra ha sido realizada en la red Por falta de una ¡La recortes de su madre! ¡Léelo vos! Bueno, chicos Seguimos con la clase La di... Profe Voy al baño Porque me siento mal Tengo que ir a una ciudad Mira, no puedes ir al baño No puedes ir al baño Pero, profe Necesito ir al baño Te estoy diciendo que no puedes ir al baño ¿No entendés? La puta que te parió, viejo Te estoy diciendo que necesito ir al baño ¿No ves? ¿Te das cuenta que me vino? Me sangra la cajeta Mira, ¿ves? ¿Ves? Me sangra la cajeta Eso es lo que vos no entendés A mí me sangra A vos no te sangran No me disculpe Pero a mí me sangra Tengo que ir al baño y ver Ay, nena No, no, no Tranquila Anda Gracias A todos Por mirar mi video A la mugrosa de la mamá Que le vino todo Que le pasó a la mugrienta Bueno, gracias a todos Por mirar mi video ¿Por qué se me hace tan corto Grabar este video? Les quiero agradecer A todos los que me miraron Los quiero un montón Si quedan mis redes sociales Que las dejo en la cajita De esta mierda De la descripción Acá abajo, ¿ok? Acá abajo no en mi cama Abajo tipo en el link, ¿ok? Bueno, gracias a todos Por mirar mi video Y los quiero Gracias por estar siempre Mira, te mando un corazón Un beso para vos Gracias Y nos vemos en el próximo video